El presidente del Senado de la República, Martí Bates, dio a conocer algunos detalles de la toma de protesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, este sábado 1 de diciembre, lo hizo luego de reunirse con la mesa directiva de la Cámara de Diputados, donde se realizará el ceremonial. Confirmó que la sesión iniciará a las 9 de la mañana horas de la mañana, cada bancada manifestará su posicionamiento desde la tribuna y luego llegará el presidente Enrique Peña Nieto, sin escolta del Estado Mayor Presidencial, pero con un cadete en custodia. Luego hará su arribo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y también será escoltado por un cadete. En total participarán en el ceremonial tres cadetes de las Fuerzas Armadas. A las 12 del mediodía horas del día será la ceremonia de transmisión de la banda presidencial y luego desde la máxima tribuna habrá un mensaje de quien ya será en ese momento presidente constitucional de México, Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa, el presidente del Senado, agregó, hay entre 800 y 900 invitados incluyendo nacionales y extranjeros hasta el momento van 378 de los distintos países. No habrá elementos armados al interior de San Lázaro. Son tres cadetes. Tres cadetes forman parte de la organización sobre todo la parte central en el escenario general de la toma de protesta, subrayó Martí Bates. El senador de Morena hizo un llamado a todos los asistentes para que guarden respeto por todos los actores en la sesión de toma de protesta, pero a sus compañeros de bancada les hizo una invitación particular. Invitar a todos los compañeros de Morena particularmente que ha sido la fuerza opositora en los años recientes a que haya una actitud de respeto para el presidente Peña Nieto. Hay que respetar al presidente Peña Nieto y es importante que las bancadas así lo hagan, particularmente creo que es una responsabilidad importante de la mayoría guardar el debido respeto al presidente Peña Nieto, apuntó Martí Bates. El presidente del Senado rechazó dar mayores detalles de los preparativos como, por ejemplo, el lugar en el que serán colocados los invitados, entre ellos el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Con información de Claudia Flores, LLH.